Otro producto para dama que tenemos aquí en Mastex es el vestido tallas grandes de etiqueta verde calidad número 1. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle un like a nuestra página de Facebook. Como te decía, es el vestido tallas grandes para mujer de etiqueta verde calidad número 1. Vas a encontrar un promedio de 140 piezas más o menos. Es calidad número 1, entonces puedes encontrar unas piezas con detalle, ya sea algo manchado o algo roto. Van a ser tallas de la XL para arriba hasta 3 o 4 XL. Como te decía, un promedio de 140 piezas puedes encontrar en esta paca. Si te interesa, recuerda que nos puedes mandar un mensaje por medio de WhatsApp al 915-613-1277. Aquí tenemos una pieza con algo de detalle, tiene como cloro. Van a venir estilos largos y cortos con manga, tirantes, manga tres cuartos, manga corta. Van a venir de diferentes estilos. Como te decía, de la XL para arriba van a salir las tallas. Largos y cortos. Y si te interesa este producto, recuerda que lo tenemos aquí en Mastex donde tú ganas más.